Tienes que meter conmigo ¡Qué maldito que vamos a venir! ¡Señor, se te llame bien! ¡Ya, ya te ha aguantado demasiado! ¡Ja, ja, ja! ¿Todo bien la prueba? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Eh, Mar! ¡Apertotas, eh! Bueno, David, ¿eh? Bueno, yo ahora he hecho seis ¡A la formación de género con el míster! ¡Buena oportunidad! ¡Guau, Dios mío de mi vida! ¡Cómo ha pagado ese remate! ¡Viva la boca! ¡Es un seguro que ha ligado, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No ha venido! ¡Ahí bailando sevillanas! ¡Uuuh! ¡No ha venido! 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 ¡No! ¡No ha venido! 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 ¡No ha veis! ¡No ha venido! ¡Yani Adel! ¡No tiene para nada! ¡Aver Tub sized! Jajajaja Jajaja El Jajaja No, no puedo pasar nada de nuevo, que la otra. ¡Govani! ¡Arrancada conmigo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Ahora cuántos partidos? ¿Cuántas? Uno. A mí son los partidos para el Jarrán, ¿no? Sí. ¿J? ¿Qué? J. ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos partidos para el Jarrán? ¿Cuántos partidos para el Jarrán? Ya sabe que yo a las 5 de la mañana empiezo ya a desvariar. A las 5 de la mañana empiezo ya a desvariar. A las 5 de la mañana empiezo ya a desvariar. ¡A las 5 de la mañana empiezo ya a desvariar! Los jugadores que estaban calentando le acaban de escuchar la botana. Seguro que hayan volvido a ver. Yo no voy a dejarse. Seguro que hayan volvido. ¿Habéis podido continuar esta racha ya? ¿Vente, eh? Me dejas para ahí ya. Seguro que hayan volvido. Seguro que hayan volvido. Se lo resta para ahí ya. No, solo viene la misma. Dejamos el 303 y que vaya... A ver, pues, que vaya acabando con los churros de ayer. Un churrito de ayer no me diré a más besita, ¿no? Qué chorrando, ¿no? Sí, con mierda no me chorraré a eso. Que va a hacer loca. Sale... Fuera de banda! ¡Bien! 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 ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Ole, ole! Yo compré una y tenía una bújera desplazada para juntar la puerta. ¡Aguanta, tengo como campeón! Por esta hora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Hostia, puta! ¡No ha quedado nada! Sí, podría dar un botón, pero... No, se me dejaba con el portero otra vez. ¿Qué es tu cruz? ¿Qué va? ¿Dos botones? ¿Será capaz, no? ¡Viene, viene! ¡Viene! ¡Viene! Sí, es que con el torre es que hay ahí y... Exacto, una buena, tiene tela. ¡Viene! ¡Viene! Es una verdad, puede ser muy malo. ¡No te he echado los recursos, tío! ¡Uff! Esto está bien empezado. Ah, aguanta, eh. Aguanta. Tienes que meter otro paedrían. Si, nada de asegurar, eh Claro Como el Pedro que se asegura con los goles Estoy igual No hay porteo Un recuerdo de porteo El Pedro entre ellos Ferrona me dio 15 goles Quasi nada 15 goles, no El tiro y el tiro y el tiro y el tiro Solo, solo Entra con un Tartar Black Y a ver Ya me lo dijo el Masi Cuidado con el Pedro, ¿no? Ahí te acaso Ufff Ufff Intenta llevar el resultado ¿Te veo tú? No Ah, te has tratado de ser un atorno a mí En el mar, en la defensa Es que desde aquí se ve todo Lo que hay que definir Hay que tener la consola aquí abajo Pero todos los juegos los tienen arriba Entonces, si estás jugando, te apetece algo Tienes que subir arriba Para el muchacho Unas cuartas pulsadas Aquí tiene la cuarta parte Aquí tiene la Play 4, la Play 3, la Wii U y la Xbox No, no te ha enseñado el Santuario, Dani No Pero con el sitio está dando No, no, no es para Y con el sitio también Dice que no está presentado No, no, no No está en condiciones No está en condiciones Si hubiera mi quiso Lo estaría en condiciones Tengo un zapadillo que conmigo hasta el día ¿Eh? ¿Qué es el día? Otro día le digo Colga esta postada Que compré el Ikea Y lleva la postada ahí Apoya la pared desde el viernes Tengo también allí Por poner Desde que nos vinimos aquí de alquiler Ya no hace un año Y aún está la estantería Y apoyar la pared para colgarla La vez Un cambio Ya la vez ¿Qué es el presa? ¿Esa? ¿Eso ya sabe? ¿Me voy a hacer lo de esta gris? Eh, sí En la puerta Acorda la nevera En la puerta de la nevera Muy bien ¡Muy bien! ¡Bien, mal! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Has quedado! Retratado ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! 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 te lo felicito ¿Va, tienes que meter el 3 más? joder, como me llevas la mi ¿Qué? ¿Tienes que meter el 6? Va Sí Sí, va Tú puedes 4, 2, 4 Esto si Esto fresquito ya, otras cosas Te voy a echarme un pasito a la derri Unde que voy a hacer Joder, vas a caer por ahí Eres mucho de esos No lo dejes mucho. No lo dejes más, por favor. Si no aprovechas tus oportunidades cuando vos tienes lo acabado. ¿Cómo sigue? Sí, me hace líder en este partido. Ahora mismo te hace líder. Sí. Ahora, pero tú. ¿Eh? Aunque empatar, no ganaron. Bueno, es que queda la última jornada. Digo, acabando esta jornada, la jornada esta se acaba con el partido próximo que es el de Ferran y el Miguel. Y acabando esta jornada sería líder en Mar. Y luego faltaría ya la última jornada que es la que se decide, ¿no? El Mar, el. ¡Hostia! ¡Buuu! Bueno, máxima tensión para la Raro. Aquí es el último minuto de partido. ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Eh, eh, eh! El Imanacho ha metido el gol, ¿eh? ¡Buao! ¡Arriba que era! ¡Oh! ¡Buao! ¡Oh! ¡No más gigantes! Dios. ¿Qué va, eh? ¿Sabes qué pasaría con más inscritos a estas sonidas? Es un alemán nocturno Sí, 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 sí Totalmente Ahora está en su salsa Él sabe que está jugando Pero no ve demasiado la pelota Si le entra, le entra Otra vez le llega el balón Fernandinho Cura vuelo Ya está, ¿no? Sí, nada Sí, sí Sí No me he metido, no me he metido más, no? No me he metido más, no? No me he metido más, no? Hombre, si repetí vuelta no hay guita. ¡Boooooo! ¡Hostia! Hostia, os caigas con dos minutos, puedes ir a terminar ahí, eh? Y ahí era cualquier parte, y mira ahí dentro. Ah, con la bola de posto y luego entra... Ah, creo que la gole. No, porque la gole. ¡Hasta la gole! Hostia, trea, cuatro. Suelha, me trova por finalizado la encuentro y...